Hola superfan, hoy voy a estar cuidando de mi bebé reborn de silicona Anouk y es que he visto que está algo sucia y despeinada claro que es normal porque juego tanto con ella en los vídeos que a veces esas cosas pasan y por eso también debemos cuidar muy bien de nuestras muñecas vamos, ¿me acompañas? Sorpresas divertidas para cuidar hoy de Anouk me va a venir muy bien la cestita que preparé en el último vídeo, ¿te acuerdas? si no lo has visto te dejo un enlace aquí abajo en la cajita de la descripción y es que aquí he puesto un poco lo que necesito para cuidar de mi bebé reborn primero voy a coger el cambiador que me va a venir genial para tumbar aquí Anouk que esté súper cómoda y bueno aquí ya tengo unas toallitas pero en realidad no las voy a usar para limpiarla como ella es una bebé de silicona lo puedo hacer con agua y jabón neutro lo primero que voy a hacer es quitarle toda la ropita así le podré dar un buen baño ¿unicoño? no Anouk, un baño con agua y jabón ocho algo que pasa muy a menudo con los bebés de silicona es que se les pegan cositas a veces son motitas de polvo, pelos o pelusillas de la ropa así que esto es lo que voy a quitarle con el agua y para evitar que vuelva a pasar después le pondremos un polvo matificante he preparado aquí un poco de agua templadita y ahora voy a prepararme la esponja súper suave recordad que para los bebés de silicona lo mejor son las esponjas naturales en caso de no tenerlas como yo ahora mismo pues utilizar una de estas súper mega suaves para bebés y el gel de baño y ahora bebé al agua Anouk con agua la verdad es que la he bañado un montón de veces Anouk pero eso es lo bueno de que sea un bebé de silicona los bebés rebones de vinilo que son los más comunes y clásicos no se pueden sumergir en agua pero bueno, hoy voy a centrarme bastante en lo que son los cuidados de un bebé de silicona más allá de que esto sea un juego muy divertido me interesa dejar Anouk bien arregladita ahí va un poco de gel mmm que bien huele ahora con la esponjita voy a mirar de quitarle ahí donde tiene pelitos enganchados igual a través de la cámara no se ven muy bien pero yo sí lo estoy viendo y tiene algunas pelusillas intento no frotar con la esponja para no estropear la pintura que lleva encima de su silicona por cierto, si os preguntáis por qué siempre baño Anouk con unas braguitas o pañal es porque ella tiene un cuerpo súper realista se les pueden llamar también muñecas anatómicamente correctas igual que los nadurines y algunos otros bebés que saco en el canal entonces, como son tan parecidos a la realidad pues eso podría dar la sensación de que fuera un bebé real desnudo y eso no está permitido así que solo por esa razón bueno, y también para preservar un poco la intimidad de Anouk, ¿verdad? no, no, eso no lo vamos a enseñar esta vez estoy teniendo mucho cuidado de no mojarle el pelo porque esta agua pues lleva jabón y no quiero estropear el pelo así que el pelo lo voy a hacer solo con agua y un poco de acondicionador cuando terminemos el baño bueno, yo creo que Anouk ya está lista para secarse y seguir con esta ronda de cuidados oh, ¿baño terminado? sí, Anouk, ha terminado el baño bueno, ahora la vamos a secar bien y al igual que con la esponjita lo hago sin frotar justo así, apretando con la toalla para absorber el agua pero sin rascar la piel bueno, eso en teoría también deberíamos hacerlo con nuestra propia piel para cuidarla pero es cierto que a veces vamos a frotar y así vamos más rápido, ¿verdad? ahora que Anouk ya está bien sequita vamos a ponerle el polvo matificante por todo su cuerpo porque ahora está algo pegajosa y la dejaremos suave como nuestra piel o mejor, como la piel de un bebé yo lo hago con polvo matificante de coco rebón y una brochita súper suave y una brochita súper suave y una brochita súper suave después de poner el matificante por todo el cuerpo es posible que queden así como un poco blanquecinos se ve algún resto de polvo pero esto es completamente normal y debe ser así en poco ratito veréis como desaparece este efecto bien, ahora vamos a por el pañal y así podemos mostrarla completa este pañal es muy pequeñito Anouk tiene un tamaño de muñeca ahora ya tiene otro aspecto porque está muy limpita está suave, nada pegajosa y ahora lo que voy a hacer es vestirla y para el final de todo dejo arreglar el pelito voy a prepararla como si fuera a dormir así que le voy a poner este pijama me parece muy divertido, ¿a que sí? ¿unicornios? ah, no Anouk este pijama es de cactus y corazones ay, unicornios bueno, es que no tengo tanta ropa de unicornios Anouk pero para acostarte voy a darte un unicornio de peluche guau, te queda súper bonito y ahora sí, es momento de arreglarle el pelito a ver que nos queda por aquí aquí tengo el cepillo de dientes y es que tengo este cepillito que os enseñé el otro día pero es demasiado duro no acaba de gustarme para el pelo de los reborns podría llevarse prácticamente media melena y no me interesa para nada esto, el acondicionador y un lacito que voy a ponerle muy suave, muy cómodo para acostarla y bueno, porque queda muy bonita vamos chiquitina ya estamos terminando para peinarla siempre empiezo desde el remolino que tiene aquí que por cierto, está súper bien hecho parece esto una cabecita real mirad que manitas tienen en el taller Cocorreborn que los hacen realmente bueno, con mucho, mucho cariño ay, mirad que gracioso está con el lapito bien, pues antes de acostarla voy a prepararle un biberón así estrenamos este que vimos el otro día y el chupete con cadena que voy a darle para la noche bueno, vamos a ver cuál elegimos los chupetes para los bebés de silicona siempre tienen que ser así de silicona también no se recomiendan de látex la verdad es que no sé por qué pero un merche de Cocorreborn siempre me lo dice este de aquí, por ejemplo, es demasiado grande es un tamaño que para una bebé como Anissa o Alma, no sé si la recordáis sí que le vendría bien pero para no que es demasiado y ahí me apetece más este, ¿no? para dormir que este y cadenita, bueno para dormir en realidad no la necesitaría pero como la vamos a poner así súper bonita como para hacer fotos le voy a poner esta que me gusta mucho el problema de este tipo de chupetes es que para poner las cadenitas no es tan fácil como con estos que tienen aquí una argollita pero bueno, haré un invento aquí con los agujeritos así esta cadenita en realidad podría ser para bebés de verdad también porque los materiales están preparados para bebés de verdad es todo esto silicona incluso esto si está limpio lo pueden morder los bebés es como calmante para ellos para las vencías y bueno la verdad es que al tacto es muy agradable es suave oh, ¿qué os parece? súper mono, ¿verdad? y ahora añadimos un poco de leche aquí puede ser leche verdad o tu receta favorita de leche falsa lo que más te guste porque el puede ser así es sólo lo 그래도 sol Oh, Anouk ya tiene sueño. Y es que ahora la tenemos súper bien arreglada. Está limpia, aseada y ha cenado muy bien. Ahora solo me falta darle el chupete y acostarla. Y sí, Anouk, me acuerdo del unicornio. ¡Unicornio! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, un dedito arriba y así sabré que quieres más vídeos como este. También puedes suscribirte a mi canal para no perderte todo lo nuevo que voy publicando. Te quiero muchísimo. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!